¿Qué es la mesa de accesibilidad? Que se están pintando en la localidad o la zona de movilidad reducida, los aparcamientos para movilidad reducida. También hemos tratado temas como los que ya se hicieron en la última reunión de accesibilidad para ver cuál estaba siendo el resultado de nuestra ciudad, cómo puedan ser los distintos parques accesibles completamente o cómo está funcionando la ordenanza de plazas de aparcamiento de movilidad reducida. Y también se han comentado las futuras actuaciones que se harán tanto a nivel de subvenciones como pueda ser el plan de obras y servicios como otra obra que hay que es la parada intermodal y las entradas a los colegios para informar a estos colectivos, como digo, a todos los que han venido una reunión y para que ellos a su vez informen a la ciudadanía de las actuaciones que se están acometiendo y las que se harán en los siguientes meses. Con el tema de la accesibilidad entendemos que para este equipo de gobierno y entiendo y lo puedo decir aquí que para la mayor parte de la oposición también es un tema prioritario en el cual estamos todos muy comprometidos. También sabemos cuál es la situación actual de este ayuntamiento y que no es tan fácil hacer las cosas accesibles como nos gustaría, pese a ver una normativa que ya desde hace un tiempo hacia aquí ya nos dice que tenemos que ser accesibles a día de hoy, pero entendemos y la gente debe verlo que es imposible solucionar problemas de 30 años en cuestión de dos o tres años. Estamos ya en la otra reunión, dijimos que íbamos a intentar dar accesibilidad a un edificio municipal por año, por ejemplo, ahora estamos intentando la accesibilidad a la Casa de la Cultura y estamos hablando de que esa accesibilidad nos puede costar una media de 40 o 50 mil euros, porque es un edificio complicado, pero es nuestro compromiso e intentaremos que para el año que viene se realice. Ya se ha dado accesibilidad, como se ha dicho el año pasado, al ayuntamiento, se la estamos dando algo metortosa también a los distintos sitios en los que accedemos normalmente, como hasta el seo que se encuentra aquí cerca y repito, creo que es una prioridad para todos los partidos y para este equipo de gobierno. En la próxima reunión volveremos a ver si han habido novedades y si hay distintas peticiones por las asociaciones, porque para eso nos reunimos aquí y yo por mi parte dar la gracia a todos los que han acudido y a vosotros por venir. Gracias.